Saludos, bienvenidos a Letonia, bienvenidos a la ciudad de Riga, España está a punto de enfrentarse a Letonia, la selección anfitriona en este tercer y último partido de la segunda fase del Grupo E. España prácticamente va a ser primera de grupo, prácticamente tiene asegurada la primera posición en cuartos de final, solo queda un pequeño escalón que es ganar a Letonia o perder por menos de 12 puntos, porque en el partido que se ha jugado hace unos instantes en esta misma pista, Grecia se ha llevado la victoria frente a la República de Eslovaquia por 57 a 59, si hubiera ganado Eslovaquia las cosas hubieran cambiado un poquito, porque España hubiese estado obligada a hacer otra serie de cosas, otro baile de números, pero España ganando ahora o perdiendo por menos de 12, tiene asegurado la primera posición de grupo, por lo tanto un cruce de cuartos de final mucho más asequible. Está con nosotros Nuria Martínez, hola Nuria. Hola, buenas tardes. En principio uno de los partidos más complicados de España hasta ahora en el campeonato es el de hoy, el primero era el día del debut con la República Checa, se solventó bien, hoy otra piedra de toque para el equipo de Evaristo Pérez. Sí, bueno, este equipo letono es muy difícil de jugar contra ellos, están evolucionando mucho como equipo ya desde hace un par de años y están demostrando que pueden luchar contra los mejores para estar en el podio. Hay que decir que la mejor jugadora letona es Jeca Absone, es la líder y la máxima anotadora del equipo, y además tienen tres jugadoras importantes más como son Gunta Vasco, también están Zane Tamame y Lien Jansson. Son las cuatro jugadoras que mantienen el equipo letón, cuando no están en cancha pierden un poquito de ritmo y de acierto. Bueno, para mí la más decisiva es Zane Checa Absone, yo he jugado con ella un par de años y te puedo decir que necesita mucho balón, y además que tiene un porcentaje muy alto de tiro, tanto de tres como de dos, así que recae mucho el peso del equipo con ella y si no está ella en pista, baja el nivel. Hoy se enfrentan los dos equipos máximos anotadores del campeonato. Está Letonia con unos 73 puntos por encuentro y España 71, así que va a ser un duelo de ver quién anota más. Pero España tiene una de las mejores defensas del campeonato, en cambio Letonia no. Pues a ver si es verdad y explotamos a Zane Checa. Más cosas. Por Letonia es el equipo que más acierto en porcentaje tiene en tiros de dos, el tercero que mejor lo tiene en tiros libres, y es el tercer mejor equipo en asistencias. Es que España es el equipo que más balones roba en toda la competición. Más datos. La última vez que jugaron estos dos equipos, el 9 de septiembre de 2005, fue en el Europeo de Turquía, fue en la ciudad de Ankara, España 69, Letonia 50, cuartos de final. Ahí está, ¿no? Sí, pero no me acuerdo. ¿Cómo me dices eso? Debo decirte que no me acuerdo demasiado, pero vale, sí. Los dos primeros cuartos como siempre fueron apretados y al final... Y luego ya nos saltamos, como siempre, vale. Y luego, otro dato importante, el entrenador letón, el seleccionador, el señor Aynas Virdins, lo siento, pero es que tiene cuatro vocales, también lo conoces muy bien porque fue entrenador tuyo. Sí, estuvo también conmigo en Dinamo de Moscú, y realmente un entrenador muy duro, y ya veréis durante el partido que con las jugadoras es al 100% fuerte y dinámico y agresivo con ellas, ya veréis. Bueno, pues ahí está Letonia jugando de blanco, España con su uniforme rojo, el balón en posesión de Jecapsson, esa mujer hay que seguirla y perseguirla, lanza el primero y anota, y observarán si han seguido el campeonato, que hoy el ambiente nada que ver con lo visto hasta el momento. Se dice que hay hasta 8.000 personas en las gradas para presenciar el encuentro de España. Ahí está Cindy Lima, que se ha hecho un pequeño lío con los pies, posesión para Letonia. Bueno, está acostumbrado a hacer ese tipo de acciones, a Cindy le gusta mucho recargolear encima, exacto. Entonces, bueno, veremos qué le saldrá en otra acción. Ahí está Jansson, a punto de robar Cindy, le van a pitar falta personal. Primera para la jugadora de Barcelona, el público que está llevando en volandas a Letonia, pero Letonia ha perdido un encuentro. Perdió frente a Eslovaquia por 78 a 69. Ahí está jugando el equipo letón. Balón para Jecapsson. Buena la ayuda de Cindy. Atención al triple. Agua, el rebote. Cuidado con esa mujer. Tamane. Coge muchísimos rebotes. Ahí la tienen. Busca la penetración. Lanza en corto. Hierro. Rebote otra vez para Letonia. Le va a caer la falta de Elisa Aguilar. La segunda para el equipo español, perdona, Nuria. Se queja un poco porque ha pitado un poco tarde el árbitro, pero yo creo que sí que aquí con el brazo la empuja un poco. Ahí se luchó por el balón. Se llevó por delante a Eglice. El público apretando. Vamos a ver si España puede empezar a robar balones. Ahí está. Primer robo. Es Laya. Se la pide dentro. Bien. La combinación del contraataque. Bien. Alba Turrens. Primeros dos puntos del combinado español. Atención que hay una falta de la jugadora número nueva. Esa es Laya Palau. Cuidado, cuidado. Tercera falta ya del equipo español en 1-10. Han empezado muy agresivas. Creo que para sacar faltas al inicio, pero luego irán bajando los árbitros. No pitarán tanto y ese juego le irá muy bien a España. Y Ecapsson pone el balón en juego para su compañera Vasco. La conocemos muy bien a esta mujer porque está en el Perfumerías Avenida. Ahí ha fallado. Es compañera de Isa Sánchez y de Silvia Domínguez. A punto de perder Turrens. Ahí está Elisa. Vamos a jugar en posicional. Indica la jugada la madrileña. Laya Palau. Balón para Ana Montañana. La haya palado de nuevo. Descendida por Vasco. Elisa amagaba el triple. Vamos a ver quién se mueve. Es Ana Montañana. Lanza de dos. Dentro. Muy bien movido. Muy bien movido. Ahí está la repetición. Y el lanzamiento de la Valenciana. Balón para Jansson. Juega para Eglite. Bloquea arriba Jansson. No hay continuación. Lanzamiento lejano ahí de Tamane. Y atención a esos rebotes. Estamos regalando varias posesiones a Letonia. Y no se puede y no se debe hacer esto. Ahí sale Jekapsson para jugársela. Interior para Tamane. Atención ahí que se ha quedado con Montañana. Bien Ana empujándolo justo para hacer fallar a Tamane. Corre al contraataque España. La haya no se ha podido dar la vuelta. Cuidado ahí Cindy. Abre atrás. Juega en posicional. Dos a cuatro. Cindy Lima bloquea arriba. Cuidado Cindy. Atención a la continuación. Falta la primera de Vasco que se queja de que Cindy en el bloqueo ha hecho falta. Sí, se mueve un poco. Primera falta personal de Letonia. Fíjense en las gradas. Qué gustito que da. Qué diferencia. Con los partidos anteriores. España que ha llegado. 200, 250 espectadores por partido. Hoy casi 8.000 en las gradas. Vaya colorido y vaya ambiente. Se pone en defensa zonal Letonia. Tiro de Elisa Aguilar al hierro. Jekapsson sube el balón. Ahí la ven. Aguanta Jekapsson. Bien defendida por Laya. Cuidado el bloqueo directo. Lanza un poquito forzado. Pumba. Dentro. Vaya crack. Sí, es una jugadora que tirará siempre. Aunque tenga una mano en la cara defendida. Tirará y sin problema la meterá. De verdad es. Muy bien Ana Montañana. Es una jugadora a tener en cuenta a la hora de parar la defensa. O sea, lo mejor que no reciba. Sí. No, no. De verdad. Anticipar balones. Además es muy potente físicamente. Sacará mucha ventaja. Ahí está el balón atrás. Fallo ahí de tamaño. Corre al contraataque el equipo español. Esa es Elisa. Interior para Turrens. Uy. Intentó ahí tal como venía. Cindy Lima dice que bien, bien para nosotros. Yo creo que se han equivocado aquí los árbitros. A ver, me gustaría ver una repetición. Porque estaba muy encima. Ahí Turrens. La palmeado. Ah, pues mira. Le dio la cabeza primero a Eglite. Muy bien los árbitros. Muy bien, muy bien. Muy vivos. Juega España. Ahí está. La haya parado. Se cruzan a Montañana. Paró a la derecha para Elisa. El triple. No rebote. Bien, Cindy. Ahí está Ana Montañana por el centro a la derecha. Robo de balón de Vasco. Corre al contraataque Letonia. Esa es Jansson. Que viene Ana Montañana metiéndose por el medio para intentar que fallara. Pero no lo consiguió. Primero dos puntos para Lien Jansson. Por cierto, hoy parece ser que Amaya Valdemoro va a poder jugar algunos minutos. Parece que está mejor de esa lesión. Vamos a ver qué tal. De momento, toda la selección española cubriendo bien la baja de Ana Montañana. Turrens. Uy, se le sale dentro. Muy bien, Cindy. Buen rebote ofensivo para el equipo español. 6 a 6 en el marcador. Se han ido ya los primeros 4 minutos y 10 segundos de juego del primer cuarto. Ahí está saliendo Ana Montañana para recibir. Balón para Turrens. Bloquea a Laya. Atención ese bloqueo. Laya amagaba el triple. Lanza Cindy. A ver, sigue Elisa. Lanza de 3. Dentro. Elisa, 3. 3 triples lanzados. Uno acertado. Elisa está entre las mejores en el apartado de lanzadoras de triples. Juega ya el equipo de Letonia. Esa es la peligrosa de Capzón interior. Bien, Ana Montañana. Metiendo la mano. Buen robo ahí de Turrens. Corre por la derecha. Lleva a Elisa. No se la va a devolver. Sí, Ana Montañana. Uy, va con el pie cruzado, eh. Han tenido paciencia a esperar el trailer. El pivot que bajara. Y han sacado una buena opción. Pero te has dado cuenta que ha tenido que pivotar en medio con la derecha y con la izquierda. Se ha cambiado el pie. Y luego tiras un poco raro siempre. Bien, la defensa de España. Dando frutos. Atención al triple. Sí, dentro. Juega, Capzón. 7 para ella. Ahí Laya no tiene que ni dar. Nada más que a Juega, Capzón. Que se deje de ayudas. No tiene que ayudar para nada. Ella, Juega, Capzón, Juega, Capzón. Esta noche se tenía que haber puesto una cinta. Juega, Capzón, Juega, Capzón. Turrens. Con el balón en las manos. Busca la línea de fondo. Abre. Bien, Cindy. Qué brazo. Qué brazo. Atrás, Elisa. De tres, de tres, de tres. Hierro. Rebote para Vasco. Corre a la izquierda Juega, Capzón. Vamos a ver que viene puesta ahí la mano con falta personal. Se queja, yo creo, Juega, Capzón con toda razón. Laya. Muy bien ese quiebro. Muy bien para Cindy. Levanta el balón Cindy. Bien. Muy bien, muy bien. Tirando con la izquierda para que no le saltara al tapón. Dos puntos. Los primeros para la de Barcelona, para Cindy Lima. Ahí está Vasco. Defendida por Turrens. Falta de la mallorquina. Vaya campeonato que me está haciendo esta mujer. Alba Turrens. Primera falta personal. Lleva cuatro el equipo español. Menos de cuatro minutos para que acabe el primer cuarto. Vamos a ver. Ahí está Evaristo. También vemos a Susana García. Hay cambios ya por Letonia. Ha entrado Tare. Esta es una veterana. La más veterana de todo el equipo de Letonia. Jugadora del año 74. Lleva Tare. Ahí está Vasco. Lanzando el tiro libre y anotando. Jugadora del Perfumerías ha venido. Buena temporada para Gunta Vasco. Ahí lo tienen. Un metro ochenta y uno. Veintinueve años. Va que falla uno. Rebate. Pues no acertaron desde la banda. Dijeron que fallaba uno. Sí, Domi. Pero. He subido líneas un poco. Ahí está Montañana. Cuenta. Yo creo que están defendiendo a la que metan en canasta se pasan a una defensa zonal. Así fallan la canasta van a individual. Creo, por lo que he visto ahora. Es una defensa zonal. Dos tres. Interior para Cindy. Buenos movimientos. Ya estás arriba Cindy. Muy bien. Cindy Lima. Cuatro para ella. Está motivada. Se la ve muy contentada. Jekapson. Vamos a ver. Le piden ahí un pequeño aclarado. Vamos a ver cómo van a funcionar las ayudas. Atención ahí. Balón abierto. Jekapson de nuevo. Fíjense cómo la buscan. Continúa y constantemente. Atención ahí al lanzamiento. Dentro. Bien. Se han quedado cuatro pequeñas con una interior. Y eso hace que el espacio de penetración de las exteriores sea mucho más fácil para... Hay menos circulación dentro de la pista. Con lo cual hay más pasillos. Solo hay un poste bajo. Esto lo hace mucho Letonia. Sí. Jugar con cuatro pequeñitas. Pero esto en ataque. En ataque luego lo tienes que aprovechar. Puesto que te defiende una jugadora más pequeña. Claro. Se queda Ana. Lo que pasa es que se queda Ana con una jugadora un poco más bajita. Ella, al ser tampoco no muy alta, pues la calidad, la ventaja física no es tanta. Se ha sentado Vasco y ha entrado Krumberga. La número 12. Ahí está Jekapson. Dos arriba el equipo español. A ver quién sale de los bloqueos. Mucho trabajo. Balón ahí que intenta robar Laya. Laya persiguiendo ahí a Jekapson. Buena ayuda de Cindy. Cuidado Cindy. Vuelve atrás. Una cosa es hacer una flash y otra cosa es irte persiguiendo al contrario. Pasos. Pasos clarísimos. Un poco más y llega hasta Barcelona moviendo los pies. Pasos ahí de la jugadora número 12. Dita Krumberga. Jugadora del 84. Juega en el TTT Riga. Cinco jugadoras del equipo de Letonia juegan fuera de Letonia. Ahí está el balón a Ana Montañana. Ese balón picado. Ese balón picado. Ese balón picado. Bien. No puede levantarlo ahí. Cindy. Bien Elisa. Se planta. Turrén es de tres. No. Agua. Corre de Letonia. Corre de Letonia. Balón al bloqueo. Balón para Elisa de tres. No quiso entrar. Muy bien. La lucha de Cindy. Ana Montañana a hierro. La lucha de Cindy. Que se está peleando con todo el mundo. Muy bien Cindy hoy. En la faceta rebote ahora. Y Ecapsson. Animada ahí por su público. Interior. Bien. La culminación del tráiler. Como contabas. Ha sido Brumermane. Los primeros dos puntos de la quince de Letonia. Balón para Laia. Ana Montañana. Es Elisa. Para Laia Palau. Interior. Canaste y personal. Bien Ana Montañana. Falta de Brumermane. Muy bien Laia el hueco. Era difícil dar ese balón dentro. Porque estaba bastante concentrado de gente. Muy bien ahí. Bien visto. Muchas manos. Sí, está muy agresivo el partido. Mira cómo está el pabellón. Está lleno. Bueno pues Amaya Valdemoro. La valenciana. Salta al parque. Por primera vez en este campeonato de Europa. De baloncesto femenino. Ahí va a intentar ayudar con su aporte. Contación al combinado español. 17-17. Un minuto para la conclusión del primer cuarto. Esa es Tamane. Enorme jugadora. Metro 95. Tiene unos brazos. Canasta. Que facilita ahí. Para Krumberga. Estaba libre de toda marca. Cuatro para Dita Krumberga. Ahí está Elisa. Mandando. Montañana. Amaya Valdemoro. Cindy Lima. Esa es Ana Cruz que también ha salido. Vaya campeonato también el de Ana Cruz. Cindy apártate de ahí. Saca ese balón de ahí como sea. Balón para Amaya. Tres segundos. Sí, sí. Lo serán. Cindy ahí le falta un poquito de... Sí, está muy bien meter la bola interior. Porque si no, no rompemos para nada la zona. Pero sí que con más agilidad, con más velocidad de movimiento. No se puede estar tres segundos con el balón en las manos. A ver si hay más... Es un dentro-fuera. Sí, exacto. Es un dentro-fuera. Mover mucho más rápido. Ahí está la televisión de Letonia. Centrándose en Amaya Valdemoro. Saben de la importancia de esta jugadora para el equipo español. Atención que también ha salido Lucy para dar un descanso a Ana Montañana. Ahí Ana Cruz siempre bailando con la más fea. Muy buen tapón de Cindy. En la ayuda. Jecapsón de nuevo. Lanza. Y a Rob Janssendi. Bien. Hoy está que se las come. Elisa. Balón para Amaya. Triple. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? No ha dado tiempo a más. Fuera de tiempo. Se ha empitado el final. Y no ha habido tiempo para lanzar. Bueno, pues el primer cuarto es historia. Ya está España en sus números. Sabemos que el primer y segundo cuarto es muy igualado. Hay que calentar. Bueno, pues España de momento abajo en el marcador por dos puntitos. Pero la cosa, de momento, no pinta nada mal. Recuerden, ¿eh? Con perder por menos de 12 puntos, España es primera de grupo. El grupo de España, el grupo E, ahora mismo está de la siguiente manera. Primero España. Segundo Eslovaquia. Tercero Letonia. Cuarto Grecia. Y se van, se quedan fuera del campeonato la República Checa. ¡Buah! Vale, decepción. Sobre todo el año que viene es el Mundial en su país. Y Polonia. Esos dos equipos, República Checa y Polonia, adiós, se van del torneo. Entonces España deberá cruzar con, si todo sale como debe, el cuarto clasificado del grupo F. De momento el grupo F, Rusia primero, Francia segundo, Turquía tercero, cuarto Italia. En quinta posición Bielorrusia y en sexta Lituania. Pero como en la jornada de mañana se jugarán los partidos correspondientes a ese grupo F, que por cierto, veremos dos partidos de ese grupo F, el que enfrenta a Italia con Lituania y el que enfrenta a Francia con Rusia en directo por Teledeporte. Cuando acabe sabremos exactamente España con quién. A ver, ya veremos. Hombre, Italia es un buen equipo para quitarse. ¿Qué te iba a decir? Escoge. Yo te diría Italia. ¿Sí? Sí. A mí me gusta más Italia que Turquía. Turquía es muy incómodo para jugar. Sí, son más guerreras, son más incómodas. Y Bielorrusia también es un equipo incómodo también para jugarles. Bueno, más cosas. Que sepan que en el banquillo de Letonia hay un español. Se trata de Julián Martínez. Es un ayudante del señor Einar Vigvins. Luego explicamos cositas cuando haya un tiempo. Ahí está Silvia Domínguez que ha salido de base. La persigue Caclina. Esa es Ana Montañana. Balón para Luzi. Ahí está Silvia. Vamos a ver las faltas por debajo. A ver de quién es. De la 13. De Tare. Ah, pues no. Ha sido de 7. De Tamane. Zane Tamane. Tercera falta del equipo letón en todo el partido. Balón servido por Ana Cruz hacia Silvia. Ahí está Silvia. Jugando con... Vamos a ver quién sale. Vamos a ver quién sale. Interior, Cindy. Está otra vez en zona. Ana Montañana. Arriba Ana. ¡Uy! ¡No! Rebote para Tare. Tare por el centro. Les costará mucho. Bueno. Ya está bien. No, más que nada porque el equipo letón... Muy bien. Amaya. Tapón. No anota. Bien. La lucha es de Luz y Pascua. Amaya Valdemoro. Ana Montañana. Pasos. En fin. Robo de balón de Letonia. ¡Uy! Que me dejo el balón atrás. VK clina. Va a jugar el equipo letón en posicional. Esa es Tare. Bloquea arriba a Tamane. Aguanta el balón en Letonia. Cuidado ahí el cambio de mano, Ana. Lanzamiento de Jacobson. ¡Buah! ¡Nueve para ella! Máxima anotadora del partido. Le sigue cerca Montañana con ocho, ¿eh? Ahí está Amaya. De tres. ¡Ping, Pong! Amaya. Llegar y besar. Tres. Triple. Un poquito arriesgado llegar y tirar. Sí, pero sabiendo que está costando mucho en ataque, pues bueno, vamos a intentar otra cosa, ¿no? Le ha salido bien. Nada que decir. Balón para Letonia. Atención que me agaba el triple. Sí, ahí se lo juegan. Corto. Hay que coger ese rebote. La más pequeñita, Silvia. Por el centro. Vamos a ver. A la derecha con Ana Montañana. Esa es Ana Cruz. Adentro Ana. Adentro Ana. No. Sacas para Cindy. Cindy, manos de chocolate. Ay, perdón. Cindy, Lucy. Atención. ¡Uh! Qué falta más exagerada. Se me colgaron ahí del brazo a Jacobson. Cindy. Me he confundido con Lucy. Con Lucy. Está emocionado. Pues ahí a Lucy se le han fallado las manos, ¿no? Sí. Bueno, Silvia. Primera falta personal. Jacobson. Dos más. Lleva once. Ah, finalmente la falta ha sido para Ana Montañana. Pues no había sensación que Silvia se había colgado. Pero a lo mejor primero le ha hecho la falta a Ana y luego Silvia. Se la apuntamos a Ana y se la quitamos a Silvia. Están siendo muy agresivas. Con defensa. 23-23 arriba para el equipo local, para el equipo letón. Amaya Valdemoro. Vamos a ver que están las dos tiros dentro. Balón para Amaya. Triple de nuevo. ¡Dentro! ¡Bien Amaya! Dos de dos para la madrileña. 24-23. Así se supera en una zona, ¿eh? Sí. Dame la pelota. Metiéndola. Bueno, juega Letonia. Ahí aprieta un poquito Silvia, que se la robará. Saya Karklina. Balón para Tamane. Tamane que juega ahí, como no, para Jacobson. La ayuda de Lucy. Muy bien. Ahora hay que recuperar. Esa es Tamane. Hay que lanzar que se acaba el tiempo. Muy bien. Ese balón. A ver, a ver, a ver. 24, vale. Han detenido. Bien la defensa del equipo español. Y va a haber tiempo muerto. Ya vemos al... Cara de disgustos. Virdins. Bueno, siempre está así, ¿eh? Durante el partido no es algo raro. Te contabas que para entrenar muy bien. Sí, es un entrenador que, bueno, que los entrenos son muy agresivos, muy intensos. No se para de correr. A mí me gusta mucho personalmente cómo entrena Einar, que es el nombre del... Einar, sí. Vamos directamente con el nombre porque el apellido... Sí, es un poco difícil. Pero durante el partido es difícil jugar con él porque te está todo el rato machacando, pidiendo más agresividad, a la mínima que hay un fallo, pues se pone muy nervioso. Bueno, es un estilo de entrenador que durante el partido, bueno, muchas jugadoras no saben cómo... Asimilar quizá todo lo que te está... Es muy agresivo como habla. Bueno, si lo ves los gestos, cómo gesticula, es como... no sé. Es como un poco hasta despectivo, ¿no? De la forma que tiene... No, te diría que es despectivo, ¿no? Es como... es despectivo. Entonces, bueno, con muchas jugadoras choca. Y el último año del Dinamo tuvimos bastantes conflictos, no yo con él, pero sí con jugadoras del equipo que estuvo bastante feo. Pero bueno, te diría que es un buen entrenador a nivel de preparación. Técnico y táctico. Es un gran entrenador. Bueno, pues se acabó el tiempo muerto. Vamos a ver qué tal ahí España. Juega Amaya para Silvia. Silvia aguanta el balón. Vamos a ver quién sale. Amaya. A la media vuelta, no, sí. Pasito atrás, hierro. Quizá ahí tenía que haber jugado Amaya para alguna compañera. Balón para Vasco. Vasco interior. Se quedó debajo del aro. Ahí Tamane. Ahí insiste en Portamane. Bien, Ana Cruz. Qué brazos. Gacheto, brazos. Ahí está Ana Cruz por el centro. A la derecha con Silvia. Interior para Ana Montañana. Dos. Ya jugada ahí. Diez puntos ya, Ana Montañana. Atención ahí. Rápida. La contra de Letonia, pero bien posicionada en defensa del equipo español. Ahí está Vasco. De nuevo indicando la acción a realizar. Cruza por la izquierda. Daiglité. Vasco. Se va abajo. Se la dejan a Tamame. Esa es Yecapsson. Defendida ahí por Ana Cruz. Cuidado, Ana. Bien la ayuda de Silvia. El dos contra uno. Atención en el lanzamiento de Vasco. No. Hierro. El rebote largo para Ana Cruz. Ana sube. Ana Montañana. Se la pide Amaya en el otro lado. Ahí está el balón. Uf. Quería que se me iba a pillar Yecapsson, eh. Pase por detrás a Lucila. Vamos, Lucila. Uno contra uno ahí. Levanta el balón ahí con fuerza. Yo creo que ha habido falta. Yo creo que ha habido falta, eh. Pues Guntabasco. Perfumería se ha venido. Lien Jansson. Tarbes. Anete Yecapsson. Dinamo de Moscú. Aita Putnina. Olesa Español. Las cinco jugadoras que están fuera de Letonia jugando al baloncesto. Ahí juega España. Silvia hasta dentro. Esta no se corta. Ah, a ver. Tiene el rebote. Muy bien. Laura Nichols. Extraordinario campeonato también de las jóvenes, eh. Ahí Laura no se corta con nadie. Quiero verla en la final contra las rusas. A ver. Ojalá. Ojalá en la final. Ha habido falta personal. Lo que no hemos terminado. Silvia aguanta ahí. Busca la penetración. Abre para Ana Cruz. Ana Cruz busca. Ana Montañana. Cuidado Ana en los pasos. Amaya. De tres. No. Sí, no. Rebote largo para... Jansson. 24-25. Uno arriba el equipo español. Ahí está. Jugando Tamane. Delante de ella Nichols. Esa es Jansson. Vasco busca. No encuentra. Bien la defensa de Amaya. Ahí aguantando Amaya. Se hace un lío. Buen robo de balón de Amaya Valdemoro. Buen pase por detrás. Pase. Uf. Qué difícil era, Dios mío. Buen robo ahí de Tarek. Ha sabido leer el pase de Amaya Valdemoro. Hay que jugar un poquito más con la cabeza. Más despacito. Claro, tiene tantas ganas después de haber estado fuera. Sí. Además, con lo que cuesta recuperar un balón. Muy bien, Laura. Vaya salto. Perfecto. Decías, con lo que cuesta recuperar es que no hay que regalarlo. Exacto. Las precipitaciones, bueno, intentar aguantar un poco más al balón que seguro que saldrá la opción mejor. Tane Tamane. Primera falta personal de la número 7 de Letonia. Ahí está la falta clarísima, repetida. Juega. Y España por medio de Elisa que ha sustituido a Silvia. Ahí está Elisa para Turrens. Nichols. A ver si se puede dar la vuelta. Hasta dentro Nichols. Forzando. Hierro. Buen rebote Montañana. Juega de nuevo 24 segundos para el equipo español. Turrens. Sale Nichols. Turrens de nuevo. Ana Montañana. Ahí puedes con velocidad. Lanzamiento. Un poquito forjado ahí ese tiro. Asco pone la directa. También pierde balón el equipo de Letonia. Vamos a ver cuántos lleva ya perdidos. En total son 7 pérdidas. Mientras que el equipo español también lleva 7. Aquí nos vamos a pelear. Sí, no. Vamos a igualarlo. Ahí está Elisa. Perseguida por Eglite. Turrens. Tranquilidad. Sale Laura. Vamos a ver. ¿Bloqueará Amaya a la pareja de baile de Turrens? No. Sale Amaya directamente. Bien Elisa. Vamos a ver. Interior. Qué bien. Buena asistencia y buena canasta. De Montañana. 12 puntos. Máxima realizadora del choque. Junto con Anete Yecapsone. 24-27. Cuatro minutos para que acabe el segundo cuarto. Ahí está Tare jugando para Tamane. Intenta una puerta atrás. Vasco no le sale. Es ese Glitte. Lanza de tres. Hierro rebote. Para Amaya. Cuidado Amaya. La tenías que haber cogido. Se ha quedado sola ahí debajo del aro. Y canasta de Tare. Vaya error. Dos puntitos para Leva. Tare. Ese rebote tenía que haberlo despalmeado. Haberlo cogido. Para Yecapsone para entrar. Interior de nuevo para Amaya Valdemoro. La última en tocar Tamane. Tiempo muerto. Ahí hablando. El señor Einars con uno de sus ayudantes. Pues te cuento cositas. Mira. Julián Martínez. Es un sevillano que ejerce de asistente. Además de desempeñar las labores de scouting en el dominado de Letonia. En este país lo conocen como Julián Martísen. Bueno pues este hombre hace dos años que empezó a colaborar con el club Barons. El equipo que ganó la FIBA Cup en categoría masculina. De ahí tuvo una buena relación con el que era el asistente de la selección letona masculina. Carlos Muitniex. Y cuando este hombre llegó a la selección femenina necesitaban un asistente y pensaron en Julián Martínez para que desempeñara esas funciones. Y es que estamos en todas partes. Sí, sí. Abundan. Por cierto, luego nos cuentas cómo ha ido lo del tema del fichaje tuyo. Ah, muy bien. Mira, Golden State Warriors. Andrés Viadrins. No lleva collarcitos ni nada, eh. Bueno, pues luego cuando haya otro tiempo muerto me cuentas lo del fichaje, eh. Que subimos que... Menos mal que estaba Betty aquí para echarnos una mano. ¿Criticando? No, criticamos. Ah, por favor. Ah, pensaba. Betty criticando. Qué va. Pobrecita mía. Estaba hoy en reuniones con la FEP, pero para el mundo de trabajar. Pobrecita. Bueno, juega España. Vamos a ver. Ana Montañana. A ver quién sale a recibir. Turrens. Busca Turrens. Un poquito forzado ese lanzamiento, pero ¡buah! Calidad de Alba Turrens. Cuatro puntos para la mallorquina. Nueva jugadora del perfumería se ha venido. Están más agresivas, ¿eh, ahora? Sí. Letonia. Ahí está Jecapsson. La haya encima de ella. Muy bien, muy atenta a Nichols para darle la ayuda. Ay, ahí Tamame. Bien, ha jugado bien Letonia. Por envergadura y por altura ha ganado mucho espacio ahí abajo. Ana Montañana. Para Elisa. Nichols. Ahí delante de Brumermane. Ahí se intenta dar la vuelta. Buen trabajo de piernas, pero también el defensivo. Esa es Laya. Laya se planta. No, no, Laya, no. Muy forzado. No inventemos. Un astaje. Un arriba el equipo español. Jecapsson que le ha leído la perfección a Laya lo que iba a hacer. A ver, ese balón es para Karklina. Perseguida por Elisa. Vale, Laura ahí en la flash. Cuidado ahí que hay un mismatch. Hay que cambiarse. Era de tres. Hierro. Rebote. Para Jecapsson. Lanza. Hierro. Rebote. Para la jugadora letona. Segundo rebote ofensivo consecutivo para Letonia. Eso hay que cerrarlo mejor. Venga. Juega Letonia por medio de Karklina. Línea de fondo. Qué bien la mano de Turrens, pero ha habido falta personal sobre Krumberga. Segunda de Alba Turrens. Bueno, ha estado bien. La jugadora letona ha metido muy bien el paso para hacer el reverso sobre ella. Mira, ahí está. Le ha ganado el espacio completamente. Es el reverso muy bien. Muy bien. Ahí. Ha ido un poco tarde Alba. Me dio con el brazo derecho. Vemos a Isa Sánchez que acaba de salir al parque. Línea de tiros libres para Dita Krumberga. Cinco puntos para ella en el día de hoy. Ahí va con el segundo que va, lo va a fallar. Están presionando ahora toda pista. Vamos a ver, ahí está Laya. A nosotros ya nos da bien que le presionen porque crean espacios. Nos da mejor el individual casi que la zona. Sí, porque vemos el tiro muy fácil y si no estamos bien acertadas cuesta. Que la meter puntos. Pero bueno. Ahí va Laya jugando para Laura. Lanzamiento. Dentro. Qué buen lanzamiento de Laura Nicol. Se vio solita. Hijo para mí. Sí, sí. Tenía la posición muy bien cogida. Atención ahí. Cuidado. Bien, Laura. Muy bien. Muy bien, Laura. Ahora en el defensa. Isa, Isa, Isa. Isa está adentro ya. No. Ana Montañana. 1'33 para la conclusión del segundo cuarto. Ahí está Elisa Aguilar que había oído a Evaristo. Digo, al cantarle la jugada a realizar. Laya. Cuando para ella misma. Ana Montañana derecha e izquierda. Ahí que rompa. Se ha quedado ahí con Tamane. ¡Ay, no! No te la puede quitar. Laya. Bueno, a ver si recuperamos el defensa. Juega Jecapsson. Ahora a defender. Laya lo que se ha perdido. Venga. Hay que recuperar a ese balón. Aguanta ahí Jecapsson. Va a necesitar una ayuda. Se va por la derecha. Ahí está Ana Montañana. Bien, Ana. Bien, ayuda. Engánchate a ella. Balón abierto. Lanzamiento de Tamane. ¡Bum! Dentro. Mira que quedaban solo dos segundos de ataque. Empezó mal. Acuérdate de esos tiros que no tocaban ni aro de Tamane. Pero, ¿eh? No, no. Tiene buen lanzamiento. Ha ajustado el lanzamiento, ¿eh? 3, 2, 3, 1. Uno arriba del equipo de Letonia. Ahí está Elisa. Le dan bloqueo a Laura. Elisa está dentro. Vamos a ver. Hace ahí una cosa rara. Laura levanta el balón. Hubieran podido pitar falta y no pasa nada. Pero estamos jugando con el equipo anfitrión. Recuerden, con lo cual es fácil que ante la duda, pues eso, juega el equipo de Letonia. Vamos a ver si puede recuperar España en defensa. Últimos 18 segundos del segundo cuarto. ¡Oh! ¡Qué bien! La justicia existe. Balón perdido por Letonia. 32-31. Y habrá tiempo muerto, suponemos, para seleccionar una última acción ofensiva que nos lleve al descanso. Con un marcador favorable. Ahí están hablando. Víctor Lapeña, Susana García con Evaristo Pérez. Ahí lo tienen al seleccionador español. Ha pedido ahí la tablilla. A ver qué organiza. Vamos a ver si podemos subirlo. Va a ser que no. Han puesto la cámara, pero no el micro. Bueno, fíjense ahí de momento los porcentajes. 55% en tiro de dos para Letonia, 52% para España, 13% para Letonia en triples. Muy mal, ¿eh? Por un 33% de España. Y Letonia tiene un mejor tiro que todo eso, ¿eh? De hecho, Letonia está en triples en un 42,4 en el campeonato. No, de hecho, tiene buenas lanzadoras. Tares, Jecapsone, Jansone, Vasco y todas esas pueden tirar muy bien de tres. Que estén acertadas hoy o no. Ya es diferente. Va bien, va bien que no lo estén, ¿eh? Bueno, ya hemos hablado de los dos resultados que se han dado en el día de hoy. Antes de nuestro partido, hemos dicho que Grecia ha ganado a Eslovaquia por 57 a 59. Pero lo que no sé si hemos dicho es que Polonia ha perdido con República Checa por 68 a 82. En su último partido, las checas han dicho, bueno, vamos a asistir de los que somos capaces, ¿no? De hecho, lo que tocaba, ¿no? Bueno, vamos a ver esos últimos instantes del segundo cuarto, cómo se resuelve. Ahí está Laya Palau. Hace unos años hacía un aclarado para que Laya se la jugara. A ver este año. Este año no hay aclarado. A ver, balón. Han tocado. Bueno, hay tres segundos. Ahí está. Ahora Montañana le ha tocado ahí la cabeza al árbitro por no decirle, mira, te voy a decir una cosa en Valencia. Bueno, han puesto a cuatro pequeñas, bueno, pequeñas, exteriores en campo y una interior, para intentar sacar un tiro rápido y una penetración o un tiro de tres, pues bastante más seguro. Bueno, pues fíjate, ahí Laya a punto de robar el balón. Karklina viene dos contra uno entre Niedola y Karklina. Fíjate cómo iban ya cuatro jugadoras de Letonia a buscar el balón, ¿eh? No, no, la filosofía de este entrenador es en la defensa ir a tope y intentar robar los máximos balones posibles. Si no estás bien en defensa, este entrenador no te hará jugar. No, no, de verdad, ¿eh? Nos pasó el año que estuvimos que muchas jugadoras con talento no jugaban, pero por... Porque en defensa no se vaciaban, ¿no? Sí. Te digo, la número uno del draft no jugaba porque... Defensa no era para ella. Exacto. Ella jugaba en ataque solo. Bueno, vamos a ver tres segundos para que España solvente esta situación. Hay que coger y jugársela. A ver quién sale ahí de los bloqueos. Ana Montañana recibe ahí una caricia, lanza ahí un castañazo y se acabó. No hay tiempo para más. Los árbitros permitiendo muchísimas cosas, pero insistimos, ya es normal. Ya hay que jugar sabiendo eso. Bueno, pues final del segundo cuarto. Ahí tienen este parcial, 13 a 14 para el equipo español. Lo ha ganado por un puntito, pero como el primer cuarto lo perdió por dos, marcador España 31, Letonia 32, uno solo abajo. El equipo español ya nos tiene acostumbrados a lo largo del campeonato que España vaya al descanso un poquito justo, pero luego en los terceros cuartos suele machacar los partidos. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Bueno, pues volvemos en unos instantes cuando dé comienzo el tercer cuarto. España necesita de su atención. Hasta ahora mismo. ¡Gracias! 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 De esta película, La Casa Encantada, surge la idea para crear el ejercicio que el equipo de la Selección Española de Natación Sincronizada realizará en el Mundial de Roma. La seleccionadora Ana Tarrés ya tiene claro que el tema será de terror y encarga la música a Salvador Niebla, el compositor particular de la sincro, que lleva ocho años trabajando con las subcampeonas olímpicas. Intento pensar una historia real para que la música sea muy descriptiva y, bueno, como bien dice el nombre, describa cada momento y eso le ayude a las nadadoras a moverse en la piscina o crear movimientos que tengan que ver muchísimo con la música. La coreografía es otro de los puntales, así que hay que sumergirse en un espectáculo como este de tango para enriquecer el ejercicio. Venimos a ver el espectáculo de tango con el objetivo de poder nutrirnos un poco más de movimientos distintos que las chicas puedan ver, probar, utilizarlo en el agua y transferirlo a las coreografías que luego podréis ver en el Campeonato del Mundo en Roma. Y llega la hora de la verdad, crear las figuras, los enlaces y las acrobacias y además que sean innovadores, originales e impactantes, en sincronía con la música. Una vez tenemos estas partes de música, las trabajamos, repetimos mil y una veces diferentes movimientos, no, ahora esto no me gusta aquí, ahora vamos a probarlo aquí, diferentes figuras, tanto con los brazos, con las piernas e incluso las acrobacias, las probamos en diferentes partes de la música para ver en qué parte la figura resalta más. Y así es como trabajan, en equipo y para el equipo, todas opinan y todas aportan con el fin de montar una coreografía competitiva y con opción a medalla. Somos varias del equipo que llevamos muchos años trabajando con Ana y ya hay una comunicación, ya nos entendemos incluso con una mirada, vemos algo que no funciona y ya con una mirada ya decimos no, ya está. No se cansan y repiten los movimientos hasta la saciedad, que corrijen una y otra vez los defectos e imperfecciones. Esta cabeza, por favor, más energía arriba. Así, ¿no? No, pero es hacia adentro, ¿no? Sí, hacia adentro. Y todo es ir probando mil cosas hasta que sale algo que ves que funciona y que puede ir bien con la música, con la coreografía y eso son horas y horas en el agua. Superar a las rusas y a su depurada técnica es muy difícil, de ahí que la selección española para aspirar al oro use otras armas. Yo siempre digo que para poder sacar una manera de plata seguro que hay que ir a buscar el oro, el objetivo va a ser hacer una coreografía lo más espectacular posible, lo más diferente posible, pues para que podamos intentar sorprender a los jueces. Mil horas, así como lo oyen mil horas, es la friolera cifra que invierte todo un equipo para crear una coreografía como esta de África, que mereció la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín. Saludos de nuevo, todo dispuesto para que de comienzo el tercer cuarto de este partido que enfrenta a España con Letonia, al término de los 20 primeros minutos, España 31, Letonia 32. Todo por decidir, pero ahora llega el cuarto, donde España, en todos los partidos que ha jugado hasta el momento, este es el sexto, donde ha dado el do de pecho y se ha llevado las victorias, haciendo una enorme defensa y dejando siempre a sus rivales en ese tercer cuarto, muy abajo en el marcador. Vamos a ver si sucede así, Nuria. A ver, a ver si salen con más agresividad, y yo creo que el principal problema es que Letonia está jugando a su ritmo, y lo que tiene que hacer España es imponer el ritmo que ellos quieren llevar al partido, si quieren correr, que corran, si quieren jugar con tranquilidad, que jueguen tranquilas. No puede ser que vayan a corrientes. Fíjate qué igualdad, incluso en las máximas anotadoras por cada equipo. Viecapsson, Montañana, Krumbergas, Valdemoro, Tamane, Turrens, y ahí Cindy Lima le saca un poquito de ventaja a su pareja, pero fíjate qué diferencia, ¿no? En cuanto a rebotes, por ejemplo, quien domina en ese apartado estadístico, es Cindy Lima y Ana Montañana, que llevan cuatro rebotes cada una, mientras que por Letonia hay varios jugadores con tres, por ejemplo, Tamane, por ejemplo, Vasco, por ejemplo, Jansson, Jecapsson. Faltas personales, la más cargada del equipo español, Alba Turrens con dos por Letonia, nadie tiene más de una falta personal. Bueno, pues empieza el tercer cuarto, empieza la hora de la verdad, empieza jugando Letonia. Ahí está Vasco, balón para Jansson. Juega para su compañera Eglité, perseguida por Elisa. Esa es Tamane. Jecapsson, interior para Tamane. ¡Qué bueno! Y el tapón de Cindy también espectacular. Es el segundo que le cuento. Muy bien, Cindy. Y el Cindy por los suelos. Oye, está motivadísima esa mujer, ¿eh? Turrens, jugando para Elisa, indica la jugada a realizar. Ahí está Laya. Ana Montañana, Laya Palau, aguanta, juega para Elisa. Elisa que se planta delante de su rival. Dobla el balón para Laya. Laya ahí, ese es su tiro. Lanza, falla. Agua. Hoy Laya no está, ¿eh? Bueno, estaba intentando buscar acciones y no está resolviendo bien. A ver si de una vez le sale algo. Bien el rebote para Cindy. No tuvo fortuna Letonia en esa acción. Ahí está Laya, está dentro. No, Elisa de tres, de tres, de tres. Dentro. Bueno, aunque Elisa es inseguro, ¿eh? Es inseguro de tres. Fíjate, dos de seis en el día de hoy. En triples. Cuidado, Ceci, para el crono, que tenía que atarse ahí bien la zapatilla. Estaba Alvaristo de pie. No se sienta un segundo. Casi le podían quitar la silla, ¿no, Alvaristo? Sí. No, no la usa. Bueno, entra Eikar Klina. Ahí está recibiendo el balón, jugando para Vasco. Si te has fijado, Eglite lleva solo un minuto diez en campo y ya la ha cambiado por una bala de punta. Ha dejado que tirar a Elisa. Suelta, al tanto, al banquillo. Ahí está jugando Jansson. Interior para Tamane. No se atrevió. Lanzo de tres. Dentro. Jansson. Segundo triple del equipo de Letonia. Sus primeros cinco puntos. Sus primeros triples, me refiero. Sus primeros triples, cinco puntos. Llevan dos triples de Letonia. Uno, Jacobson y otro, Jansson. Elisa. Vamos a ver. Bien, parada y tiró. Ese rebote lo lucha ahí. Lucy se lo ha llevado Vasco. La ha sujetado un poco con el brazo Vasco. Podían haber quitado falta. Mira, triple. Empieza el festival para Letonia. De nuevo, Jansson. Dos triples consecutivos. Habrá que estar un poquito más cerca de ella. Ocho puntos. Ana Montañana, a la media vuelta. Lanza. Dentro. Catorce puntos. Qué arriesgado ese lanzamiento, eh. Pero los hace, eh. Los hace siempre. En movimiento y cayendo para atrás, eh. Ahí juega Tamane. La preta ahí, Cindy. Jacobson. Vasco. Ahí acercate Ana, que no tire. Jansson ni una vez más. Atención a la continuación. Se para, lanza dos. Será de dos. ¡Oh! Y el rebote ahí para Vasco. Bueno. Ahí está el entrenador. Einars Birkwins. También de pie. Mandando a todo el mundo. Y Jacobson cruzando. Ahí viene la defensa de Laya. ¡Uy! A punto de robar Cindy. Volve a tu sitio. Esa es Tamane. Muy bien la ayuda de Cindy. Lanza. Facilita la canasta ahí de Tamane. Seis puntos para Zane Tamane. El balón se le quedó ahí. Claro. Delante de Ana Montañana. A Luis Ola. Sí. La altura le saca un poco. Ahí viene tuya y mía. Cuidado ese balón. Turrens. Ana Montañana. Date la vuelta que está sola. Ahí está Laya. Ahí a Elisa de tres. Esta vez no iba. Ese balón hay que cogerlo. Vale. Para Ana Montañana. Ahí está. Que se ha quedado. Uy cuidado. Que se ha quedado. Cindy se está quedando a veces emparejada con Gunta Vasco. Allí es donde podíamos meterle el balón dentro para sacar más aclarados fuera. Turrens. Rebote. Hierro. La última en tocar. Ana Montañana. Me dijo a Largretro que fue Jansson. No. Te veo claro que era la última en tocar. Fue Ana Montañana. Siempre se prueba esto. No. Y esa es Jekapsson. La ídolo local. Mujer de metros 75 que juega en el Dinamo de Moscú. Estuvo en los pasados Juegos Olímpicos. Donde su selección debutó en unos juegos. Finalizaron décimas. Y ahí Cindy a punto de robar. Sigue a Jansson. Aguanta Letonia. Vamos a ver qué puede hacer ahí. Carl clina. Va a intentar jugarse en uno contra uno. Viene Elisa. Llegan refuerzos. Lanzamiento detrás otra vez. Sola. Hierro. Bueno. No lo va a meter todo. No. Que se ha quedado esta no vale. Palmeado. Que se ha quedado esta no vale. Que lástima. Madre mía. Vaya suerte ha tenido ahí. Letonia. Fíjate. ¡Uh! El palmeo. Aquí se la apuntamos. Juega ahí Turrens. Cuidado esa línea de fondo. Atrás. Playa. Ana Montañana. Doblado para Turrens. Viene Elisa. Lanza Elisa. No entra. A ver. Viene el rebote para Letonia. Bueno. 40-36. Ya ha pedido tiempo muerto. Eba listo. Juega Jekapsson. Persiguiendo la Alaya. Ahí está Alaya trabajando. Duro en defensa. A punto de robar ahí Elisa. Aguanta Karklina. Jekapsson de nuevo. Cinco segundos para que acabe la posesión. El equipo de Letonia. No la dejes. No la dejes. Buen robo. Ahí va Elisa. Tranquila Elisa. Pasos. Y falta. Y ya parece que hacía pasos a la entrada. Pero bueno. Ha pitado la falta que ya nos viene bien. Cristina Karklina. La primera falta personal que comete. Ahí en esa contra Elisa. Con esos pasos tan característicos que tiene para hacer. Para concluir. Estoy contando 7-8 pasos. Bueno. Hacíamos. Han echado un cambio. Sí. Ha entrado Amaya Valdemoro. Ahora se sienta Jansson. Entra ahí Brumhermane. Elisa Aguilar en la línea de tiros libres. ¿Cuánto lleva Elisa en este apartado? El primero dentro. Lleva un 83,3 de efectividad en el campeonato. En el día de hoy 7 puntos. Le va con el segundo. Dentro muy bien. 8. Laura Nikos también ha entrado por Sidney. Un descansito que se lo merece. 42,38. 4 arriba el equipo. Letón. Qué clarísima la falta. No tío a mano. Intentar balón. Falta de la montañera a la segunda. Ahí vemos cómo. Ahí me tiene demasiado manos. Falta sobre Tare. Y sí se le ha quedado la cara a la pobre Ana. La valenciana. Venga. 5 minutos, 2 segundos para que acabe el tercer cuarto. Ahí está Laura trabajando sobre Brumhermane. Elisa persiguiendo a Eglite. A ver los bloqueos. Sale Jekapsson. Bloquea arriba Brumhermane. Bien Laura. En la ayuda. Entrada. Muy facilita ahí para Krenberga. Sí, bueno, una vez penetra por el centro, rompe a Maya por el centro, es bastante más fácil buscar una opción fácil. Ahí está Maya. Aguanta. La madrileña. Balón doblado para Laya. Laya que tiene el balón abajo. Qué suerte. ¡Ariena! Qué buena eres, Ana. De verdad. 16 puntos Ana Montañeda. Bajo. Vaya crema. De momento. Está haciendo un campeonato. MVP del torneo. Esa es Tare. Lanza. Dice que tiro, que tiro, que no, que sí. No. La última en tocar, Laura Nichols. Y nos regalan el balón. Gracias, señores. Felicidades. Se desespera. Se desespera el señor Aynars. 44-40. España, cuatro abajo en el marcador. Laya. Esa es Nichols. Cuidado que tienes ahí a Jecapsson. Amaya Valdemoro. A ver quién se va por el centro. Ahí aparece Ana. Exacto. Elisa. Triple de Elisa. Dentro. 11 puntos para Elisa. 3 de 9 en triples. 33,33. 33. Periodo puro. En acierto. Juega Letonia. Vamos a ver una buena defensa que le permita robar el balón a España. Juega Tare. También a la deja. Hay un poco de espacio. Qué bien ha cruzado Jecapsson por el centro. Falta personal de Laya que se desespera. Muy difícil defender a Nechecapsson. Te gana la espalda muy fácilmente cuando la presionas un poco. Te gana el uno contra uno. No le puedes dejar espacio porque te tira. Bueno, es un poco desquiciarla. 90,9% de eficacia en tiros libres. Mira, qué bien. Dilo otra vez. No falla nunca. Bueno, Jecapsson. De momento 12 puntos. Y el público, fíjate, ¿eh? Volcada con su jugadora. Bueno, pues 13 puntos para ella. 45, 43. Entra Vasco. Se ha sentado Jecapsson, ¿no? Para descansar un ratito. Dos minutitos y saldrá, ¿eh? Tampoco no. Ana. Ahí está. Amaya Valdemoro. Le dando para Elisa. Ahí sale interior para Amaya. ¡Uf! Muy bien. El pase para Laura. ¡Bueno! Buena acción ofensiva de España. Buena asistencia de Amaya. Ahí se vio. ¡Uf! Peligro. Balón atrás. Bien. Laura también segura ahí, ¿eh? 45 a 45. Vamos. Ahí está España. Intentando robar ese balón para ponerse por delante. Juega Letonia. Esa es Tare. Bloquea arriba Brumermane. Continúa Tare. Bien la defensa de Laura. Cuidado. Ataque. Me ha empezado ataque, pero faltaba una ayuda defensiva ahí como un castillo, ¿eh? Falta personal de Eva Tare. Es la segunda. El público enfadado. Porque no han entendido muy bien esta falta, pero efectivamente no puedes rodear con la mano. Ahora vamos a ver cómo rodea ahí a su pareja de baile. La rodea con el brazo y eso es falta, ¿no? 45 a 45. Venga, recuperación de balón. Pero ahí faltaba una ayuda, insisto. Ahí está Silvia. Vamos a ver. Isa cruza. Balón para Maya. Fue la malla. A ver, interior para Laura. Bien sacado para Isa. No se han entendido aquí. Isa ha ido para el córner y Nikos la esperaba en el ángulo, bueno, en el alero. Vasco jugando ahí en cortito. Esa es Tamane. Atención Tamane que entra solita. ¡Uf! Amaya que bien le puso la mano delante, pero no bastó. Porque recogió el rebote de Tamane y volvió a lanzar. Ocho puntos para la grande de Letonia. Venga España. Esa es Silvia. Ana Montañana. Isa. Amaya, ya estás dentro. ¡Uy! Qué difícil lo ha hecho ahí. Lo más fácil por la izquierda. Recibió la falta personal a Maya Valdemoro. Y da la línea de tiros libres. Segunda falta personal de la número 7, Zane Tamane. Ahí vemos cómo aparecieron los 195 centímetros de estatura de Zane Tamane. Una jugadora que en España la conocemos bien porque ha estado en dos equipos españoles. El club de Barça, el desaparecido del club de Barça. Viene en onda Rivia. No recuerdo mal. Sí, sí. Ahí está a Maya para empatar el duelo. Lanza. Hierro. Vamos con el segundo. Lanza. Dentro. Por cierto, vemos ahí a Tamara Abalde. Ha salido unos minutos al parque. Ahí se empareja con Tare. Sí, están jugando otra vez con cuatro exteriores porque Tare realmente es un tres grande. Pero para equivaler un poco las alturas y la velocidad, ha decidido meter a Tamara. Ahí a Maya Valdemoro provocando esa entrada. No le han dado la falta en esta ocasión. Uno arriba el equipo de Letonia. Esa es Tamane. Venga Letonia por medio de Glite. Por los suelos Silvia. Ahí está Vasco. La tiró su compañera de equipo. Sí. Y ahí estaba reclamándole Silvia a Vasco. ¡Eh! Que luego hoy en Sanamanca. Ya verás. A ver. 47-46. 10 segundos para que acabe la posesión. Ahí tenemos las asistencias. Letonia 6. España 14. Ganamos por 8. Ahí está jugando Letonia interior para Tamane. Balón doblado para Glite. Lanza muy solita. Y claro, acá no está. Sí, se ha quedado Silvia en la ayuda del pivot. Pero claro, se ha dejado a la base bastante zona en la banda. Maya Valdemoro con el balón en las manos. Juega para Abalde. Esa es Isabel jugando para Silvia. Abajo. Media vuelta. Buena. Oh, buen rebote ahí para Laura. Empuja Laura. Claro, falta personal de la mujer que está en el suelo de Tare. Muy buena la lucha de Laura Nichols. Falta personal de lleva Tare. La primera jugadora en llegar a las tres faltas personales en el partido. La veterana, la del 74. Cambio. Entra Jansson. Ahí vemos Laura como tiró. Todo el banquillo español de pie reclamando la falta. Esta Silvia busca la penetración. Dobla. Si el pase es un poquito delicado, súbelo. Falta. Bien. Jansson. Falta personal. La primera de la número nueve. Laura sacando petróleo de todas estas acciones. Sí, porque ese pase era muy difícil cogerlo. Al final, bueno, Silvia ha visto bien el espacio. Pero el pase le ha salido un poco forzado. Siente que pase de enemigo. Sí, sí. Pero bueno, la ha cogido bien. Sí, sí. Ha estado ahí muy atenta. Cómo lucha la Santanderina, ¿eh? Ahí está la línea de tiros libres. A ver si tiene suerte hoy. Agua. Nichols está en un 60% en tiros libres en este campeonato. Ahí va la nueva jugadora de Londa Rivia con el segundo. Agua también. 49-46. 40 segundos para la conclusión del tercer cuarto. Esa es Tamane. Aguanta ahí Tamane, votando ella. Está la Nanet. Ahí está Jekapson. Bien, Isa. Bien, Isa. Han pitado falta personal de Jekapson. Bien la sevillana. Apretando en defensa. Podría haber sido, ¿no? En Letonia. A Letonia. Antes de por cima. Sí. Qué cielo. Bueno, sí, claro. Y a Jekapson. Yo pienso bien de todo el mundo. Y a Jekapson. Bueno, va, no. No, yo no creo que para tampoco. No, pero si es el último hombre, por regla, hombre, mujer, da igual, pero deben pitarla. Ahí están los tres botecitos, la concentración y el lanzamiento. ¡Uh! Si a Isa no le entra en peligro ya, ¿eh? Mira, España ha lanzado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y solo ha notado tres, ¿eh? ¿Te lo vemos ahí? Qué raro, ¿eh? Sí. Normalmente. Tien que ahí se adentro. ¡Uh! Ahora. Primer punto para Isa Sánchez, la jugadora del perfumería de esa avenida. Ahí tenemos porcentaje de España, 44% en tiros libres. No, eso es un tiro regalado. 86 para Letonia. Ya sabíamos que Letonia tenía un porcentaje altísimo. Bien la defensa de Isa. Yo creo que no le falta. Yo creo que ahora no. Bueno, es anticipado y a lo mejor con el cuerpo ha empujado un poco a la atacante Punta Vasco. Una más, una falta más. Una falta más todavía. Aún no hay tiros. No que se haga, sino que se tiene que hacer lo que se puede hacer. Bueno, evitar el tiro. Hacerla antes de que puedan tirar de tres o de dos. Juega Letonia. El balón para Jansson. Esa es Tamane. A ver qué puede hacer. Dársela a la de siempre a Jecapsson. Falta personal. ¿De quién? De Laia. De Laia para lao. Tercera falta. Ahí en el choque, en el bloqueo, con Tamane. Laia al banquillo y sale Ana Cruz. Juega Letonia. Vamos a ver. Cuatro segundos para que acabe el tercer cuarto. Ahí apretando a Valde. Buena la defensa. La media vuelta. No. No hubo tiempo para más. 49-47. Dos arriba el equipo de Letonia. Bueno, pues, todo por decidir. Este cuarto, fíjense que igualadito. 17 para Letonia. 16 para el equipo español. Y es que más igualdad no se puede pedir. Primer cuarto, 17-19 para Letonia. El segundo, 16... Perdón, 14-13 para España. Y el tercero, 16-17 para Letonia. Ahí tienen los porcentajes que se han dado hasta este momento. 53% en tiro de dos para Letonia. 50 para España. En triples mejor el conjunto de Evaristo. 33% por un 23. En tiros libres, no, vamos, no quiero ni mirarlos. Casi dobla Letonia al equipo español. En cuanto, por ejemplo, a rebotes. Letonia tiene 28. España, 22. Asistencias, 14 para Evaristo. 7 para Letonia. Pérdidas, 12 para los locales. Y para las visitantes, 10. Por cierto, momento para hablar. El sábado no estuviste porque estuviste con el tema de los flequillos, los flecos de tu nuevo fichaje. Cuéntanos. Bueno, no, el año que viene, como creo que tú has dicho, bueno, jugaré con el Gears de Milán, San Giovanni. Y nada. Las hemos metido por un año, ¿no? Por un año, sí, sí. ¿Qué tal el proyecto? Pues la verdad es que es un proyecto serio. Es, bueno, es un equipo convicioso, que quieren volver a estar en la, bueno, en la élite del baloncesto europeo. Y, bueno, tienen intención de jugar a una competición europea. No será Euroliga, porque las plazas de Euroliga son muy pocas. Pero a ver si se puede, jugamos Euroliga Cup. Este año han quedado sextas en la Liga Italiana, ¿no? Sí, bueno, con algún problemilla y tal. Pero también es el primer año que empiezan a jugar. O sea, el año pasado fue el primero que empezaron en Liga 1. Después de tanto tiempo, de ganar tantas ligas y tal. Pero, bueno, es un buen proyecto. A ver cómo sale. Pues cómo va a seguir contando contigo. Perfecto. Bueno, pues juega España ya. Venga, primer balón jugado. Rebote. Ana Montañana de tres. ¡Pumba! Intención demostrada de lo que quiere España en este cuarto. 19 puntos para Ana Montañana. Y España que se coloca por uno arriba en el marcador. Juega Letonia. Atención ahí a Eglite. Busca balón doblado para Tamane. Falta personal de Laura Nicol. La primera. Siempre cara de sorprendida Laura cuando comete una falta. Diciendo, ¿cómo puede ser? Si yo no he hecho absolutamente nada. Pues sin los entrenamientos no me pitan. ¿Cómo puede ser que sea falta, no? 9-21 para la conclusión del partido. Recuerden, España es primera de grupo aunque pierda. Pero, como mucho, puede llegar a perder por 12 puntos para ser primera y pasar en el mejor cruce posible. Y no sabrá hasta mañana con quién se cruzará porque mañana se juegan los partidos correspondientes al grupo F. Nos ofreceremos dos entre el deporte de Italia-Lituania y el Francia-Rusia. Buen rebote ahí para Elisa Aguilar. Por el centro lleva a la derecha Ana Cruz. No, se la come. Balón para Ana Cruz ahora sí. Mira, está sola Ana Montañana. Dásela que está solita. No. Posicional. Bien, Elisa. Juega Ana Cruz. Ahí se ha quedado con la grande. Falta Clara. Falta de Tamane. Sí, Tamane tiene la manía de, como es tan larga, con tanta envergadura, puede meter la mano y robar muchos balones. Le ha robado una final de cuarto a la haya, que era bastante importante. Y está, pues bueno, apretando mucho en ese tema. Ahí está jugando Ana Cruz. ¡Bien! ¡Fuera! Lanzamiento de tres. Hierro. Rebote de nuevo para el equipo español. ¡Qué bien lo luchó ahí Ana Montañana! Delante de Jecapsson. Tercer ataque consecutivo del combinado de Baristo. Ahí Elisa. Venga. Dentro, dentro, dentro. ¡Sí! Triplazo de Elisa. Y van cuatro. Catorce puntos para ella. 59. No, perdón. 49-53. Cuatro arriba España. ¡Uy! A punto de robar a Ana Cruz, que persigue a Jecapsson. Buena la ayuda de Ana Montañana a la contra del equipo español. Tranquila por el centro. Tranquila, claro. Te dejan sola, lanza. ¡Dentro! Dos más para Montañana. 21 puntos. Tiene que pedir tiempo muerto Birdings. Y si hace lo que tiene que hacer, cambiará a las cinco jugadoras porque no les conviene en defensa ninguna. Bueno, se va notando que llevan mucho tiempo de partido y que la rotación es poca. Y a Nechecapsson se lo va notando. Egun Tabasco también. Y si no hay claridad ofensiva, no se va para adelante. Comentábamos que España en los dos primeros cuartos había usado a 11 jugadoras. Sí. Mientras que el equipo de Letonia había hecho una rotación típica porque cuando no están las cuatro jugadoras que comentábamos en pista, quizá baja un poquito el sorprendimiento. Pero la diferencia es que Einar lo que hace es rotar muy rápido. O sea, tiene una jugadora en cancha tres, cuatro minutos, la sienta un minuto, la vuelve a sacar. Bueno, es un método para que las jugadoras recuperen más rápido y poder estar al 100% del rato. Tú sabes que hay jugadoras que cuando empiezan realmente a estar clientes en la pista es cuando llevan unos minutos. Sí, bueno, tampoco no lo hace el minuto uno de partido, sino que ya ahora lo verás que cada vez que va, bueno, el partido de semana 40, 25, 30, las jugadoras necesitan ese minuto de descanso. Y si no es un tiempo muerto, la única forma de hacerlo es así, dando un cambio. Bueno, pues ahí estaban las explicaciones de uno y otro seleccionador, España, que ha abierto un pequeñito hueco. Es la máxima renta que ha tenido hasta el momento en el partido. Vamos a ver si pega el estirón definitivo y se asegura la victoria en este sexto encuentro. De momento 5 de 5, más no se le puede pedir. Solo hay otras dos selecciones que hayan ganado todo lo que han jugado hasta el momento, que son Rusia y Francia, y esas dos selecciones se enfrentan mañana. Con lo cual, solo habrá una selección que lo ha ganado todo en caso de que hoy España perdiera. Buen trabajo ahí de piernas de Tamane. Bien la defensa, Turrens corriendo al contraataque. Hasta dentro, hasta dentro. ¡Bien! Muy bien. Seis puntos para Alba Turrens, que le ha faltado campo. Juega el equipo de Letonia. España se va por ocho. Vamos, arriba. Lo tenéis hecho. Ahí está jugando Vasco. Se la pide dentro Jansson. Perseguida por Ana Montañana. Vasco. ¡Taponazo! De Alba Turrens. Que no estoy allí, sino chócala, Alba. No puede. Bueno. No, muy bien, Alba. Saca ventaja de la envergadura. Mira, mira, mira. ¡Mulaca! Madre mía. Metro 92, Alba Turrens. Vasco, metro 81. Ahí está jugando Vasco. Vamos a ver, balón muy abierto. Atrás para Carclina. Defendida por Elisa Aguilar. Atención al bloqueo. Bien Laura. Dando el cambio defensivo. Cuidado. Jansson. Hierro. Era de dos. Amaya Valdemoro. Uf. Calmándolo. Ha jugado. Con dos toquecitos de balón. Lo ha podido controlar. Bueno. 49, 57. Ahí está Elisa. Ahora España con posesiones largas. Ahí está Amaya Valdemoro. Defendida por Vasco. Se queda ahí con Jansson. Elisa Aguilar le pide bloqueo a Laura. Muy bien Laura. Muy bien Laura. Que bien se movió cuando Brumermane le impidió hacer esos pasitos para ir a bloquear. Sí, bueno ya lo decíamos que Laura es bastante lista en sacar esas faltitas que realmente no son en definitivas que retirando a Canasta pero que van sumando al equipo. Al final llegarán en bonos. Ha salido Lucila Pascua. Vamos a ver. Lucy. Buena Amaya. Bien para Elisa. Triple. No. Hierro. Vamos a ver para Jekapsson. Ahí Turrens intentó hacer la falta. No. Se la pitaron. Bien Amaya. Y ahora sí que se la pitan. Se la ha encontrado. Falta de Alba Turrens la tercera. Tenía ganas de hacerla. Lo había frenado muy bien el ataque Amaya Valdemoro. Se había quedado ahí Jekapsson con Amaya. Y ha dicho uf. Vámonos para atrás. Ahí llegó Turrens. Se metió esa mano. Ocho arriba el equipo de España. 6'41 para la conclusión. Vamos. Hay que defender. Ahí está el balón puesto en juego. Grumermane con él en las manos. Uy claro. Qué lista ha estado. Muy bien Fernando. Qué lista Carclina. ¿Esto sabes quién lo hace mucho? Isa. Juan Carlos Navarro. Ah también. Isa lo hace también mucho eso. Hace el carretón por debajo. Se frena de golpe. Como si le empujaran. Realmente es la inercia de correr hacia adelante. Primero daba ya Valdemoro. Sale Laya Palau. Defendiendo a Jekapsson. Ha quedado un bloqueo. Lanzamiento de Jekapsson. Qué clase tiene. Bueno siendo el bloqueo tan alto yo diría de pasar entre medio. Entre la jugadora, el bloqueante y la compañera. Porque si no te gana muy fácil. Ahí está Elisa jugando para Amaya. Ana Montañana para Amaya. Esa es Montañana. Elisa Aguilar. Hasta dentro que te dejaba en camino. Amaya. Lanzo a Amaya. Dentro. Muy bien Amaya. ¿Cómo ha costado? Sí, bueno. Está defendiendo bien. Ahora se están poniendo las pilas en defensa. Estoy cansado yo. ¿Eh? Nueve puntos Amaya. Juega ahí Jekapsson. Perseguida por Laya. Esa es Jansson. Intentaba ahí una finta carclina. No le salió Jekapsson. A ver la ayuda ahí Lucy. Bien Lucy. En la flash. Cuidado el interior. Amaya se ha quedado con dentro. Con la grande. Buen robo de balón. Le ha pasado el balón por todas partes a Lucy. Como es muy grande no sabía dónde estaba. Y delante de carclina. Ha perdido la posesión el equipo español. A ver esos dos segundos. Sí. Quedan dos segundos para que acabe el ataque el equipo letón. Ocho de arriba el equipo español. Ahí está Jekapsson. A ver cómo lo hacen. Buena defensa sin faltas. Vamos. Bueno. Ay, qué lástima ahí. Vamos. Broomer Mane. Dos. Lleva cuatro. No sé qué ha pasado porque se ha quedado con el Aya. Se han hecho cambios defensivos creo y no. No, no, no. Tendríamos que repasar el vídeo. Pero no lo entiendo. A ver Ana. Ahí está Ana. Vamos a ver defendida por Jansson. Ahí jugando de espaldas a largo. Vamos a ver. Está con confianza. Lanza. Cuixamapur entra. Cuixamapur entra. 23 para Montañana. Calidad individual indiscutible de la Valenciana. Ana está con confianza. Se las tirará porque sabe que en momentos muy importantes tiene que coger responsabilidad y lo hará. Falta de la sonriente Amaya. Es la segunda de la madrileña. Broomer Mane se lo va a pensar. Bueno, vaya Ahí está Evaristo Hablando Podían pitarlo Con tanta gente en el pabellón La presión, Letonia Bueno, cuando es tan difícil Pueden decantarse un poco Bueno, bueno, ya lo sabemos 5-3-6-1 Sabemos que estamos en campo contrario Hay que jugar con eso también Lógico, lógico Lanza, hierro Brumermane No te lo vas a creer Pero es el primer tiro libre Que lanza en todo el campeonato Bueno, si me lo creo, eh Ahí va con el segundo Vamos a ver qué tal La jugadora del TTT Riga Nocida en el 86 en Riga Lanza el segundo Dentro de este sí 5 puntos para ella El público apretando ¿Qué ha pasado? ¿Queda el triple? No me he enterado Ah, la han hecho repetir Vale, vale Pues bueno Bueno, pues no 6 puntos para ella ¿Ves? A esta albarista le pasa algo Lo que a mí Que no nos hemos entendido Han hecho repetir el primero Bueno, 5-5-6-1 Venga, ahora hay que anotar Hay que responder ya Canasta por canasta En el tiempo como está Ana Montallana jugando para Amaya Bloquea a Ana 10 segundos de ataque ya A ver Para Elisa Hay que jugarla Interior, media vuelta Muy bien Se había quedado 25 puntos Se había quedado con la base El equipo Sí Con eso hay que Hay que ahí Acabarlo Jekapsson Letonia tiene prisa Para anotar Juega Letonia por medio De Jekapsson De 3 Dentro Qué calidad tiene esta mujer Dios mío Segundo triple de Jekapsson En el día de hoy 18 puntos 58-63 Lucy Para Laya Cruza por el medio Amaya Elisa A ver Amaya sale Va a jugarse el triple Ahí lo vemos Hierro Muy bueno El rebote De Laya para la Vamos a jugar en posicional Tranquilidad Tenemos 24 segundos Vamos a buscar una canasta facilita Que se vayan desesperando Amaya Valdemoro Cuando para Elisa Sale Laya de los bloqueos Vamos a ver La entrada Balón doblado Para Amaya Triple de Amaya Adentro Triplazo de Amaya 12 puntos Para la jugadora Del Ross Casares 5-8-6-6 Devolviendo canasta Por canasta Bueno, bueno Eso ya nos vale Amaya parece que está en confianza Tirando de 3 Haya dejado de votar Carclina Jugando para Jekapsson Laya Pégate a ella Bloqueo arriba De Brubermane Bien el Dos contra uno Muy bien El dos contra uno La posesión Para el equipo español 3-0-7 Para la conclusión Tiempo muerto Y las cosas pintan bien Para el conjunto español Ahí está el desesperado Einars Dándole la bronca A Krumberga Y vienen los compañeros Los asistentes Para tranquilizarla Para decir No te preocupes Ya lo conoces Si, no Es así Habla con todas Así Hasta con Jekapsson Que es la estrella del equipo No te preocupes Que el tono que use Lo use con todas Lleva cara de enfado Continua y constantemente Alguna vez nos hemos encontrado En el hotel De concentración No, yo te iba a decir Fuera de la cancha O sea Es una persona Bastante tranquila Muy simpática Muy bien Se puede hablar Tranquilamente Pero la cara que lleva Ya es que No te da por entrarle ¿Sabes? Bueno Bueno Es un Es un Es un hombre Que en el campo Pues reacciona así Y se transforma Pero fuera Y yo te digo Yo las veces que he estado con él Ningún problema Es como el seleccionador ruso Grudín El aspecto que tiene de ogro Pero en cuanto lo tratas Dices Que es un seno Oh, que persona más encantadora Bueno pues España Que parece que lo tiene todo de cara Para sumar Una nueva victoria Serían Seis partidos jugados Seis partidos ganados Esa es Jecapsson La jugadora Ídolo local La mejor jugadora De Letonia Y una de las mejores Del campeonato Tres minutos Siete segundos Para la conclusión Balón para España Que gana exactamente Por ocho puntos 58 a 66 Hay que acabar De Dar la puntilla Perdió el balón Vaya Habrá que sufrir hasta el final Bueno ahora Supongo que hay que ir Con tranquilidad Pero sin relajarse Porque estos balones Son muy importantes Y no se deben perder Ahí está Amaya Defendiendo a Vasco Esa es Jecapsson Bloqueo arriba De Jansson Balón para Karklina A punto de perder De nuevo Jecapsson Laya persiguiendo La bloqueo arriba De Brubermane No se lo acepta Atención a ese triple Hierro Menos mal Amaya estira Con fuerza No Ahí no se lo van a quitar Porque a ganas Y a fuerza Pocas Ahí está Amaya Recuperando el balón Que había perdido antes Juega Elisa Para Laya Bloquea Lucy Ahí Balón para Ana Montañana Amagaba el triple A ver Lucy Venga Botando atrás Botando hacia atrás Hasta dentro Balón sacado Para Amaya Valdemoro Delante de Jecapsson Hay que lanzar Ya Lanza Podrían haber pitado Falta de Jansson 58 a 66 Jecapsson Buena rápida Ahí Lanzamiento rápido De Vasco La última en cogerla Lucila Pide tiempo muerto De nuevo El señor Einars El seleccionador Letón Un ataque largo Dos minutos Ocho arriba España No se le puede escapar La victoria Tiene que saber Controlar el juego Tranquilidad Últimos 10 segundos De ataque Para el equipo español Esa es Elisa Lucila Bloquea Que buen bloqueo De 3 Hierro Rebote Lucila Arriba Recuperalo Atrás Bien Lucila Muy bien Ahí Evaristo Le dice que calma Que jueguen a 24 Amaya Valdemoro Doble bloqueo Primero Lucila Y luego Ana Montañana No se lo han Perdido el balón Con 3 No Corre rápido el equipo de Letonia Escarclina Tienen que ganarle Tiempo al tiempo Y Eca Son Vasco Dos Hay que frenar Esa es la que No podemos dejar así Correr tan con facilidad Ni penetraciones dentro Nada Cuatro puntos para Vasco 60-66 Seis arriba para el equipo español Un minuto Dos segundos Hay que anotar Hay que anotar Para quitar todos los miedos Ahí está Laia Hasta dentro Laia No Por fin Una entrada de Laia Ha costado todo el partido Pero lo ha conseguido Se ha visto Con capacidad Para entrar Y superar A su pareja Falta personal De Carclina La segunda Con la velocidad Que tiene esta mujer Yo no sé por qué no Hace más veces esto Fíjate si le han cerrado Cuatro Y tienes dos opciones O te elevas O la doblas Tiempo muerto Solicitado por el señor Einars Ahí no sabemos Que estará planificando A ver si nos enseñan Un poquito la cabrilla No Ahora salida rápida De contraataque Intentar buscar Un buen tiro O de 3 de Anet O rápido de 2 Pero velocidad Tiene Vamos a ver Porcentajes de Laia Antiguos libres En este campeonato Bien 83 con 3 Puntos después de pérdida 7 para Letonia 15 para España Ahí está el equipo español Escuchando a Evaristo Hablando de bloqueos Hablando de una serie de cosas Para que España Acabe llevándose la victoria En este encuentro Frente a Letonia Hoy no ha sido En el tercer cuarto Sino en el último cuarto Donde ha impuesto ahí Su calidad y su criterio Ahí vemos a Cindy Que ha participado poquito En el tercer y en el cuarto periodo A principio ha comenzado Sí, ha empezado muy bien Muy inspirada Sí, sí Mucha garra Mucha fuerza Mucha intensidad Bueno, supongo que tácticamente Habrá buscado otras cosas Evaristo No sé Vamos a ver Qué está pensando Pero supongo que es para Para facilitar un poco más El 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 ataque español Ahí está la tripleta Laia Elisa Amaya Mira El padre De Amaya Valdemoro Y su novia Ahí está Laia Palau Es Álvaro Álvaro Valdemoro Bueno Buen rebote de Lucy Ahora Muy bien Que entró uno Acaba Perdido el balón Bueno Pero se han perdido 10 segundos más 60-67 Cuidado Ahí está Vasco Vamos a ver Va a buscar la presentación rápida Buena defensa de Amaya Atención Vasco con el balón Amaya apretando Falta Sí, se te la iban a pitar Si está claro Levanta la mano Amaya Valdemoro Acaba de cometer La tercera Ahí está La madrileña Presionando A la letona De las 12 jugadoras De Letonia 10 nacidas en Riga Una en Liepaya Donde se jugó La primera fase En el equipo Español Y otra en Yurmala Vasco Línea de tiros libres Lanza el primero Agua Hoy ha lanzado dos Los habían atado los dos Ahí vemos Olga Semenova Supongo que Que bueno Que todos los partidos Más intensos Más bonitos Del europeo Los quiere Los quiere ver Quiere estar ahí presente Asistir ahí Vasco Falta personal Sobre Laia Palau Ahí va La número 8 Que ha cometido Su segunda falta personal 60-67 Juega Elisa Aguanta ahí Sobre La defensa De Karklina Amaya Valdemoro Perseguida Por Vasco Aguanta Amaya Le da el bloqueo 10 segundos Luce Amaya continúa Aguantando Se ha quedado ahí Con Tamane Balón Bueno Casi me da a mí Amaya Calma Bueno Tendría que ir muy mal Esto también se desespera Sí pero tendría que ir muy mal Para Ahí está Vasco Va a buscar la penetración ¡Uy va! Se ha resbalado ella solita Pérdida de balón Ana Montañana Últimos segundos Y España Que va a firmar la victoria España Que se lleva la victoria En este partido Frente a Letonia Por 67 a 60 España Que va a pasar como primera del grupo E Y va a tener un choque de cuartos Más asequible Pero sobre todo Va a evitar Con casi toda seguridad A Rusia En semifinales Puesto que Todos dan como favoritos En el choque de mañana Entre Francia y Rusia A Rusia Con lo cual Las primeras de grupo Se evitan hasta La final En caso de que Vayan pasando Fases No era muy importante Esta victoria Además contra Anfitrión En casa Bueno A ver si Si toca contra Italia O contra Turquía Que a España Le iría muy bien Para poder acceder A esos A esas semifinales Bueno pues Esto ha sido todo Letonia 60 España 67 6 partidos Ganados por España Ninguno perdido En este campeonato De Europa Y se enfrentará Al cuarto clasificado Del grupo F Ya veremos Quien es la selección Con la que se enfrenta El partido Se jugará El próximo 17 A las 4.45 De la tarde Así que Primero Les esperamos En los duelos Interesantes de mañana Entre Italia Y Lituania Y Francia Y Rusia Nuria Aquí te espero El día 17 A las 4.45 Para ver El importante Choque de cuartos España ganando Pasa a jugar El año que viene El campeonato Del mundo De la República Checa Pues nada Hasta entonces Pues nada más Un saludo Victoria de España Por 67 60 Sobre los anfitriones Sobre Letonia Hasta mañana ¡Gracias!